Mi nombre es Gerardo Martínez Díaz, soy investigador en el campo experimental Costa de Hermosillo. Al igual que otros compañeros, también me uno a la celebración del Día Internacional de la Sanidad Vegetal que se llevará a cabo el día 12 de mayo. Quiero comentarles que aquí en la región Costa de Hermosillo, las malezas son importantes ya que causan daño a los cultivos que se tienen en esta área. Una de estas malezas es la correhuela perene, la cual les presento aquí. Esta correhuela perene fue sembrada en julio del año pasado. Vean la gran cantidad de flores que tiene y seguramente la gran cantidad de semillas que va a producir. Esta planta creció libremente. En cambio, les voy a mostrar otras plantas. Aquí tenemos a esta, la cual tiene un cambio radical en su morfología. Como ustedes pueden ver, no habrá producción de semillas ni habrá producción de flores tampoco. Así como también en esta que ven ustedes aquí. Estas dos plantas fueron infestadas luego, después de que se sembraron, con el ácaro Aceria malherbae. Aceria malherbae es un ácaro que se puede incorporar para el control biológico de esta especie. Nosotros aquí en la costa de Hermosillo, en el campo experimental, tenemos un acario. Y los ácaros están disponibles para cualquier productor o cualquier individuo que esté interesado en incorporar el control biológico como una práctica para el manejo de esta maleza que es tan importante en nuestra región. Gracias.